El programa de hoy lo arranco aplaudiendo porque vi la rutina que armaron y es un programón. Bienvenidas y bienvenidos a Detrás del Uno, el programa que te cuenta todo lo que pasa antes y durante Estudio Uno. ¿Qué es Estudio Uno? El programa que conduce el Chango Paseo de Isla Lizarazu los domingos 22.30 horas. Momento de arrancar la música y nos vamos a Tierra Colorada. Dos exponentes del Chamamé, los hermanos Núñez estuvieron tocando acá y lo vas a ver ahora. Después será el turno de una mujer que lleva el tango en su voz, Juli Lazo y un tangazo. Me salió un versito. Además tendremos a Agua Florida con un tema que eligieron ellos en la previa, Reina. Y desde Salta llega Feli Colina. Quedate porque hoy tenemos un programa. ¡Gracias! 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 De sencilla el caballo la asombra y se queda en mi cuarto otra vez cuando se hace de noche rezonga Me despierta y me duerme después Ella trae al final un reflejo del sol Su contorno siniestro y sereno Tal vez sea en mi piel un parásito cruel Pero espero que quiera volver Pero espero que quiera volver Pero espero que quiera volver Me parece que la música no deja de ser una sola y nosotros particularmente tenemos una mezcla de géneros que va por todos lados del folclore, pop, algo más urbano El diálogo es simplemente el lenguaje de la música que creo que lo compartimos con todas las bandas Tómame si ya no es suficiente Sé que así no puedo más conmigo En esta batalla con mi mente Lo único que encuentro son motivos para desaparecer Cuando de mí ya nada alcanza no quiero reconocer Que todo lo que dije se hace parte Lo que no se puede hablar Déjalo, déjalo que vibra en otra parte Sé que me miras bailar Vámonos ante que es de la tarde Lo que yo te quise dar No es lo que esperaba No es lo que esperabas para amarme Y sé que cuando vos te vas Vuelvas a la reina que era antes Lo que haces Lo que haces para olvidarte de mí Cada vez que yo te digo que sí Por querer te miro y esquivo de tu voz lo que me apaga Y otra vez me vuelvo adivina del juego que te gustaba Y tómame si ya no es suficiente Sé que así no puedo más conmigo En esta batalla con mi mente Lo único que encuentro son Y lo que no se puede hablar Déjalo que vibra en otra parte Sé que me miras, sé que me miras Vámonos ante que es de la tarde Lo que yo te quise dar No es lo que esperabas para amarme Sé que cuando vos, sé que cuando vos te vas Vuelvo a ser la reina que era antes Vuelvo a ser, vuelvo a ser, vuelvo a ser Vuelvo a ser Vuelvo a ser Vuelvo a ser la reina que era antes Bailando en la vereda Un recital que fuiste y no lo podes creer Y no podías creer que estaba ahí El de Ladran Sancho Ah, ese recital Un ratito antes de irnos a Abbey Road Pero ya sabíamos que habíamos ganado Ya sabíamos que habíamos ganado Tocamos así tres bandas amigas Y éramos 50 salteños borrachísimos en Ladran Sancho Fue la primera, única y última vez Que me tiré al público en mi vida Y eran diez amigos así Llevándome de atrás para adelante Ahí estás, por eso te lo acordás Sí No quiero pensar si ya es martes No sé ni si voy a encontrarte No puedo decirte desearte Sé que no voy a ninguna parte La imagen se vuelve hipnótica Me embebo en tu semiótica No puedo reírme a hablarte Sé que no voy a ninguna parte Ya vas a ver que al final Vos, el que no pudo verme Sos vos, el que no pudo verme Vos, el que no Creo que no me miras Por miedo a reconocerte Miedo a reconocerte Por miedo Confusa y poco pragmática La imagen se vuelve eterna Con esta insistencia fanática De estar buscándome en piel ajena Entiendo que pierdo el tiempo Me veo volada etérea Con este maneje histérica De ignorar lo que resuena Quiero, quiero, quiero imaginar Que te quedas en pleno enero Que te quedas en pleno enero Vuelo, bajo, roce el suelo Voy intentando descifrarme Ya sabes, ya sabes Ya sabes, sabes que puedo semirar Y desnudar tu cuerpo entero Ya no puedo distinguir Si te mentís a vos O me mentís a mí Ya sabes, ya sabes, ya sabes Ya sabes, ya sabes, ya sabes Vos, el que no pudo verme Sos vos, el que no pudo verme Vos sé que no, cree que no me miras por miedo a reconocerte, miedo a reconocerte, por miedo. Vas a ver que al final, sos vos el que no pudo verme, creo que no me miras por miedo a reconocerte, miedo a reconocerte, por miedo. Llegamos al final de Detrás del Uno y me toca decir, me voy al ritmo de Bersuit Vergara. Creo que me salió bien, ¿no? Sí, estamos bien. Nos vemos en la próxima, cuando escuches la música. Medianoche en esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra, voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve, nuevamente al continente que contiene, me marea esta carecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa, ocultando mi sueño y mi amor. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche de amor, no hagamos planes que mañana no estoy. Ya de vuelta en la ruta rutinaria, se repiten los esquemas las plegarias, imagino un periplo intenso para un día de hoy. Si amanece en mi calle con oscuro, me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche de amor, no hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche de amor, no hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche de amor, no hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, no voy, no voy, me voy, me voy a estar aquí de la mañana no estoy. El dulce de leche, el gran colectivo alpargata, soda y alfajoré, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable y la biromé, la transfusión sanguínea, el 6 a 0 Perú y muchas otras cosas más. La Argentina, Álvaro, la Argentina, Álvaro, 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 Álvaro.